El Espíritu Santo El Espíritu Santo El mundo entero se está dando cuenta de lo que pasa en España Pues sepa usted que los obispos están con nosotros ¡Tres! ¡Tres! ¡Vaya, vay, vay! Pero no se le ha ocurrido pensar en el daño que está haciendo la iglesia Ni en el peligro que corremos todos por su culpa Si tú quisieras ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay!